Con las pruebas de detección precoz comienza antes el tratamiento. A partir del 1 de julio esta prueba se va a realizar en toda Castilla-La Mancha. Cinco años. Cinco años que avalan que sigamos muchos más. Porque realmente estamos contentos. Gracias de corazón a todos los profesionales que han hecho posible que más de 3.000 personas hayan visto cómo se ha podido detectar a tiempo el posible cáncer de colon. Desde que empezamos con el cribado no solo hay miles de personas que han salvado la vida sino que realmente hemos anticipado y hemos cubierto el objetivo último de la sanidad que es prevenir, prevenir antes que curar. El cáncer de colon tiene una prevalencia de vida de en torno del 90% y eso es gracias a que intentamos observar antes de encontrarnos con el susto. De manera que enhorabuena a todos los que han pasado y un mensaje muy claro de vocación de futuro. Todo el mundo tiene que hacerse la prueba. Además es sencilla. En otoño vamos a innovar hasta el punto de que el propio kit, el propio sistema para detectarlo se va a poder llevar a casa y hacerlo directamente sin tener que acudir a un centro. Y esto va a facilitar mucho el cribado, va a facilitar mucho la detección y lo va a popularizar. Ojalá y que pudiéramos hacer lo mismo con todo tipo de enfermedades. Cinco años buenos de detección. Ojalá y pudiéramos llegar no al 90% sino al 100% de solución porque realmente antes de que empiece a dar problemas lo detectamos.